Hoy nuevamente desde anoche hay una jornada violenta. ¿Qué se platicó en la Mesa de Seguridad? A usted como autoridad, ¿cuál es la solicitud o exigencia que hace a los mandos también que están dentro del Grupo de Coordinación de la Paz? Yo lo que yo creo es que cada quien tiene que asumir lo que le toca. Y quizás el más vulnerable siempre son los municipios porque dicen, ah, es que es el alcalde. Pero no, la fiscalía es la de la investigación. Los municipios no tenemos el nivel de investigación porque entonces me permiten ser fiscal. Llevo para que yo investigue. Se requiere cada quien asumir lo que nos toca, dejar de echarnos culpa y asumir lo que nos toca. ¿En este caso se le informó a usted de las mandas que han estado apareciendo? Porque tampoco hay información respecto a ello, de dos grupos que se andan disputando la plaza de Acapulco. No, digo, eso no se supone que la fiscalía debe tener información real. Yo no la tengo. Digo, uno las ve porque las comparten en las redes. Pero por eso digo que cada quien tiene que asumir lo que les toca. No podemos evadir, como solamente decir, ahí está el municipio. Sí, pero nosotros no tenemos esa facultad de la investigación y la persecución de los delitos. Nosotros, el bando de policía nos dice, a ver, Adelina, ¿quién es la facultad? Sí, para las intenciones. Alcaldesa, ante esta situación, han hablado en la mesa de coordinación si van a llegar más elementos de la guardia, etc. Porque se habían ido ya unos cuantos, pero ¿van a reforzar más el cuerpo de Acapulco? Es que en parte es entendible, mira, había 10.000, pero también son seres humanos. En la peripecia ahí, como pueden duermen, como pueden comen, por eso a partir de la construcción de los cuarteles, que son 21 cuarteles, pues ya se les va a generar un lugar que les permita descanso, que les permita también, digo, también eso ser detrás de ningún cuerpo. Y yo veo que ante la estrategia nacional de la cual se ve en nuestra presidenta electa, va a haber el fortalecimiento de la seguridad en el sentido de la parte de la investigación, que creo que es una parte que adolece, ¿no? Entonces, si estoy segura que en ese acompañamiento de la guardia, si estoy segura que Acapulco viene dentro de ese abrazo de corazón de nuestra presidenta. ¿Hay omisión de la fiscalía y responsabilidad en esta parte? No, yo no puedo decir que haya omisión, yo puedo decir que hay problemas estructurales de muchísimos años y que nos toca bailar con la más fea, pero es la parte que hay que reforzar, ¿no? Creo que eso queda claro ante el diseño nacional. Bueno, Timor Caldas, de mi parte, pues viene ya la temporada... Gracias.